Adornemos nuestras casas Que las fiestas ya se acercan La, 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 la Con adornos y con cantos La, 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 la Celebremos Navidad La, 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 la Navidad tesoro inmenso La, 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 la Que nos traiga regocijo La, 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 la Con sus fiestas y cantares La, 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 la Y sentidos mirancicos La, 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 la Navidad hermosa noche La, 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 la Y a la luz del dulce hogar La, 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 la La, 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 la Los juguetes, nuestros cantos La, 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 la Ya se anuncia el Redentor La, 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 la Entre santos peregrinos, peregrinos Reciban esta oración Reciban esta oración No de esta humilde morada De morada Sino de mi corazón Sino de mi corazón Esta noche es de alegría De alegría De gusto y de regocijo De gusto y de regocijo Que os quedamos aquí Aquí A la madre de Dios 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 María Oh bellísima María Yo te ofrezco el alma mía El alma mía Para que tengas gozada Para que tengas gozada Estrella de redención De redención Peregrina Inmaculada Peregrina Inmaculada Peregrina Inmaculada Te doy el corazón El corazón El corazón Para que tengas gozada Para que tengas gozada Para que tengas gozada Música Si dos llegamos, si así lo imploramos, para descansar. Quien a nuestras puertas, en noche inclemente, se acerca imprudente, para molestar. Música Por piedad pedimos, nos des un abrigo, que el cielo es testigo, de nuestra piedad. Música Quien causa esa pena, al paso agobiado, llega desmayado, su auxilio a implorar. Música Abrir vuestras puertas, a dos descusados, que vienen cansados, reposo a buscar. Música Que natales horas, en la noche helada, que le den posada, viene a suplicar. Música Los pobres esposos, son José y María, que Dios les envía, piedad a implorar. Música Entra pues, esposos, castos e inocentes, cultos reverentes, venid y hospedad. Música Y por nuestro amado, el fruto divino, del cielo el camino, podamos hallar. Música En Rosa María, paloma sagrada, dada a nuestras almas, un tierno hospedaje. Música Música Esta noche es noche buena, noche de felicidad. Música Esta noche es noche buena, y mañana navidad. Música Las estrellas en el cielo, tienen nuevo resplandor. Música Los ojitos del Dios niño, les han dado su fulgor. Música Esta noche es noche buena, noche de felicidad. Música Esta noche es noche buena, y mañana navidad. Música 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 Un pastor se tropezó a media vereda, un borrequito gritó, este aquí se queda. ¡Ay, ay, ay, qué alegres, man! ¡Ay, ay, ay, sí volverán! Con la pan, 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 con la dede, con la pan, con la dede, con la pantereta y las castañuelas. Los pastores a Belén casi, casi vuelan, es que de tanto correr no les quedan suelas. ¡Ay, ay, ay, qué alegres, man! ¡Ay, ay, ay, sí volverán! Con la pan, 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 con la dede, con la pan, con la dede, con la pan, con la dede, con la pantereta y las castañuelas. Los pastores de Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rojos. ¡Ay, ay, ay, qué alegres, man! ¡Ay, ay, ay, sí volverán! Con la pan, 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 con la dede, con la pan, con la dede, con la pan, con la dede, con la pan, con la pantereta y las castañuelas. Un pastor se tropezó a media vereda, un borrequito gritó, este aquí se queda. Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta y las castañuelas Los pastores abeletas y así vuelan, es que de tanto correr no les quedan suelas Ay, 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 que alegres van, ay, 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 si volverán con la pan, 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 con la de, 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 con la pan, con la de, con la pandereta y las castañuelas La manzanía rosario, el rojo se hizo pascual Los cuetillos y guacalíos anuncian navidad Ya se escuchan los chinchines, chum, 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 chum La marimba como vibra, plum, 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 plum En el cielo una estrella con la luna, luna se rió Son las estrellas del cielo, blanca flor de navidad Ya se escuchan los chinchines, chum, 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 chum Plum, 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 plum En el cielo una estrella con la luna, luna se rió La manzanía rosario, el rojo se hizo pascual Los cuetillos y guacalíos anuncian navidad Ya se escuchan los chinchines, chum, 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 chum Angelitas de colores, el que se revela, plum, 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 plum En el cielo una estrella con la luna, luna se rió Son las estrellas del cielo, blanca flor de navidad Que los ángeles recogen y llevan al portal Ya se escuchan los chinchines, chum, 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 chum La marimba como vibra, plum, 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 plum Candelitas de colores, el que se revela, plum, 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 plum En el cielo una estrella con la luna, luna se rió Música Música Hoy día la tierra, el cielo envía Una capilla angélica, trayéndonos paz y alegría Cantando el himno triunfal Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Viene a anunciar el nacimiento De nuestro amable Redentor Colmados de agradecimiento Digamos todos con fervor Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Unos pastores que velan En las praderas de Dios Vieron que rubes que entonaban Cantar es para nuestro bien Gloria in excelsis Deo 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 Gracias.